Todos los días nos toca un partido difícil. Pero lo difícil solo nos enseña que nunca estamos solos. Nos enseña que podemos más de lo que creíamos. A nunca perder la esperanza. Todos sabemos lo que es perder. Pero hoy no vinimos a eso. Hoy vinimos a dar vuelta a este partido. Por las familias de Teletón, el 4 y 5 de noviembre, dimos vuelta al partido.